Buenas, esto es lo que dice que los ibéricos están hartos bellotas, mira, barruntan el coche, no vienen corriendo, ya están encamados, algunos otros andan medio hierveando, celusa, todos los días no se les puede arrear, pues entonces en vez de poner van a perder, venu, tú, quieto, celusa, y están como barco los oídos, ya buscando las quedadas que lleva 100 horas, llevamos un mes de octubre que ni pintado, vamos, venu, venu, ayer cayeron también aquí por esta zona 15 litros, antes de ayer 10, el domingo casi 60, la verdad que llevamos un mes de octubre, un mes de octubre que no veas, y hoy me han comentado unas amigotas ahí que he visto en el pueblo, dicen que yo ha salido en Jara y Sedá, ellos decían que era Jara y Sedá, no sabemos si Jara y Sedá o Caza y Pesca, que había salido, que habían publicado el vídeo, el vídeo del cerambi cerdo, ahora ha gustado el bicho como trabaja, ¿verdad, Belusa? y ya, relájate, que lo que tienes que hacer, mira, a ver, venu, ya van echando los ibéricos el lombrigo al suelo, es seña de que están escapando bien, no quieren, no quieren el pienso ni quieren nada, no quieren más que bellota, el guarro en habiendo bellota no quieren pienso, mejor para mí, ¿verdad, Belusa? el pienso para ti, tú veas cuánto pienso te comes al día, ¿cuánto? ¿qué tienes aquí? a ver, que tiene los guadabarros, un arauelle, hombre, aquí tenemos otra encina, otra encina con las perforaciones del cerambi cerdo, mira, mira los boquetes, eso es con el taladro, decía uno, con un trompo, mira, mira cámara cómo está, recuede la muleta, cámara, mira, mira el daño que tiene la arbolea, claro, esta encina en sus vías, en sus vías le cortaron un cuarto, digamos que este hueco es de una rama que salía para allá, pero claro, se dicen que le dieron fuerte a la arbolea, le dieron fuerte porque los propietarios querían que le talaran la finca gratis, y a la misma vez las leñas a media, entonces, pues el pobre, para poder sacar para el bocadillo, pues tenía que darle caña a la leña, después que talaba la finca gratis, el carbón y el cisco a media con el propietario, pues la culpa no es de los taladores, fueron de los propietarios que querían sacar cacho de todo, y antes dicen, no, es que vaya tela la caña que le dieron a las encinas, claro, el que diga que le dieron caña, porque se vaya a talar gratuitamente por la leña, y ahora que la leña sea a media con el dueño de la finca, a ver si no le da fuerte, ahora tendrían las criaturas que sacan el suerdo de alguna manera, y todas estas barbaridades, pues se hicieron en la progerra muchas de ellas, donde había mucho trabajo, y mucha hambre, y poca comida, en fin, entonces por los resultados, digamos que están dando la arbolea a la cara 100 años después, aquí hay otra que le cortaron a otro cuarto, claro, la mitad para el dueño, y la mitad para, para quien la cortaba, la podaba, aquí he puesto una piedra, para que no se le llene esto de agua, pero de todas maneras, se le llena, esta también tenía dos ramas, y digamos que la cortaron aquí por la mitad, y es el daño que tiene la arbolea, mira como hiervean los ibéricos, que le gusta el guarro, al guarro jarto hierba, a jarto bellota le gusta mucho la hierba, y son súper manso, son súper manso los guarro estos, hombre, yo también le hago las cosas bien, los primeros días me dieron sus cardeos, hice más kilómetros que un peregrino, ribera abajo, ribera arriba, ribera abajo, ribera arriba, ahora hasta que se hicieron todos con el GPS, ya están más tranquilos, venga, hasta luego, venga, Gracias.